Uy, 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 todo bien, todo bien, se las ha salto señor, era maría, ay hombre usted como me acuerda aquí, ay, hola como están, espero que disfruten del video de hoy, que empieza movido, ay señor, venga usted, como así, me va a robar el pan, que inseguridad, me robó el iphone, usted lo escucha a él, a quien, a este otro caballero aquí que se ve todo lindo con la camiseta abierta, no, ay, hombre pues si, eme aquí, cosas que ocurren en el barrio fino, han pasado 74 años, buena señor, Que tal hombre, venga una preguntica, eh, eh, espera, espera que es que, estoy como mareado, no, mire, no se hombre, es que no se ni que preguntarle, como le parece que vine a comprar acá un par de medias, eh, y yo no se, desperté ahí en ese andén hermano y yo creo que, no se, no se, usted no vio nada de pronto, alguna cosa, ay no, pues, lo único que le digo es que estoy pasando por la misma situación, hombre mira que, no tengo celular, ah, yo creo que si me robaron hermano, bueno, que se le va a hacer, ah no, eso se consigue por ahí un celularcito, lo más de barato, hombre pues si, al menos estoy bien, pues si mira, yo veo que las manos las tengo como bien, el cuerpo, las nalgas, todo, así es la vida, si usted camina y como que no siente dolor de nada, no, está bien, hombre no, pues un gusto, lo, lo dejo, yo me iré a ver, a ver si, si, si se me pasa este mareo, ah no, listo, vale, vaya, con cuidado, yo lo bendiga, hágale, igualmente, hasta luego, que el Dory me lo cuide, policía de tránsito, ojo por ojo, diente por diente, uy, que dice señora, cuidado con esas gripas, yo no me acuerdo cual es mi trabajo, panadero, ok, 1500, no joda, quedé sin plata prácticamente, pelado, lo que llaman limpio, la moto fantasma, ok, yo me pregunto, porque tengo 10 rollos de papel higiénico encima, para limpiarme las lágrimas, por mi tristeza, voy a ver cuánto vale un celular, ah bueno, no es tan caro, que, que tal, como está, hombre, porque hay usted que se dedica, a nada, me acabaron de robar mi icon 11, ah, es que es una delincuencia muy áspera, a mí también me robaron, uy, a ese, a ese, a ese lo verdulearon, no, ese mijo, no sé, si era que es que yo, yo estaba en un viaje, hermano, y llegué hace poquito, y, y la ciudad está como muy cambiada, ese man que nos va a robar, pues, hombre, pues que mira, a ver, yo tengo como 10 rollos de papel higiénico, que nos va a robar, por dios, la cordura, pare, pare, y le preguntamos que quiere, buena, señor, buenas, qué más, pues, oiga, esa moto está muy bonita, muchas gracias, ¿cómo se llama moto? ¿Duscati? ¿Cuánto vale, cuánto vale una vaina de esas? Cuidado, 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 todo bien, todo bien, todo bien, caballero, si me va a robar, pues le cuento que tengo 10 rollos de papel higiénico, muy bueno, muy sabroso, yo creo que sí, hermano, yo creo que es que a veces como mucho salchicho con pan, ya tú sabes, Es cierto, sí ¿Cómo? ¿Qué siento yo acá en el bolsillo? Espera, reviso, qué belleza, muchas gracias, no puede uno estar, ni un pitico de papaya, ¿o qué? No me hace miedo comprar celular No, no, uy, sí, yo tampoco quiero celular, voy a comprar un poquito de pan Hombre, no, yo soy viajero, a mí me gustaba viajar como por el mundo, conocer la vida Estaba más como en las islas del Caribe, con un tal es que Jack Sparrow Yo me llamo Juan Hombre, Juan, mucho gusto, Juan, también Con ojos cerrados, ¿o qué? Sin miedo al éxito Espere, 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 espere Lléveme a estos cajeritos de aquí atrás, me al favor Uy, 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 ojo, ojo Perdón, hermano ¿Pero por qué tan agresivos? Ay, mira, me puedo poner Me puedo poner la gorrita Yo tengo un lugar para echar Charquito, un ratito si quieres Ágale, dale, vamos Oye, y si tiene buena gasolina, que no nos va a dejar este por acá tirado Quieres dejarla ahí o se va a meter con ropa No, yo la dejo en el suelo también Ay, hermano, salimos de los mismos calzoncillos Que estos son los que están de moda Estoy re bueno, parce Estoy marcadísimo Naturalmente bello Sí, claro, me extraña Qué aguata fría ¿Cómo? Ay, yo pequé, se ha muerto ¿Qué pasó? Ay, hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un tiburón Le robaron la moto Ay, compañero Nos va a tocar trotar Son muy lisos A lo bien No, menos mal nos dejaron la ropa Espera, yo me visto que me está andando como ya mucho frío No ¿Y ahora qué hacemos? Esa es una muy buena pregunta No habrá un Uber Uy, espérate que tengo sed No, no, guacalayo Esa agua no va a tomar como le ocurre ¿Sabe qué? Ay, hermano Me robaron las gafas y los tenis Goleados Goleados Moto Gafa Tenis Ay, sí, ayúdame Ay, ayúdame ¿Cómo? Espera, espérate que no puedo correr Mis pies Mis pies Hay una piedra ¿Usted llama un taxi o qué? Esto va a salir mal Ay, llegó el taxi No, pero Cien No me puedo dar el lujo Ay, mis pies Más o menos cuánto puede valer, señor taxista a su merced A ver, hablo con el jefe de los taxistas 500 dólares es demasiado No, eso es poquito ¿Cómo que poquito? Espere, 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 pare Déjenos por acá entonces ¿Verdad? ¿Es en serio? ¿Vale más de 500? 700, señor De acá No, señor ¿Cuánto le debemos aquí por esta bajadita? Unos 250 Señor, usted cree en el dólar, dime Por lo que usted más quiera en esta vida No, no No nos cobre todo eso Que es que a lo bien estamos embalados Dame 150 y ya Hágale Pero es que usted despienta si no tienen plata No, pues yo no pensé que iba a valer todo eso Si me entiendes Se la pagó una vez Listo Señor, ¿cuánto vale la subida para allá? Hasta allá arriba ¿Hasta dónde? ¿Dónde haces el paracaídas? No, eso yo se los doy gratis Aliso, vámonos y nos traemos de paracaídas ¿Y cómo así? Si le acabé de pagar Cuidado, cuidado, cuidado Con esa empujadera No, hágale tranquilo, hágale tranquilo Que yo ya me he tirado antes de paracaídas muchas veces De muchos lugares Este, uy Se mató Bueno, la cosa es ¿Con qué es que se abre el paracaídas? ¡No fuimos! ¡Abajo! Ah, qué belleza ¿Dónde habrá caído Mr. Pepito? ¡Cuidado! Bueno, por aquí voy a ir dejando Ojo, ojo Espacito Compañero Creo que se me sacudió el almuerzo Espero que les haya gustado Gracias por haberse pasado por acá Hablaremos luego Adiós Si lo que tú quieres es robarme Déjame decirte que en mi bolsillo no hay nada Dame tú una empanada Llévame a la garaje central Y no diré nada Son dos mil Son dos mil papi Hágale ¿Dos mil? No, hágale Que lo bendiga el Dorime ¿Por qué? Hágale Hágale, dale ¿Sabes qué monta? Yo lo llevo ¿Cómo? María, qué belleza Hágale, dale